Diego Arias que está en las afueras del Capitolio, ha estado ahí durante toda la tarde de hoy. Diego, lo más que hemos visto es alguna gente saliendo, pero mucha gente rehúsa dispersar y siguen ahí, Diego. Así es, José. Mucha gente continúa aquí. Quiero mostrarles la cantidad de cuerpo policial, de uniformados que están aquí despejando la zona. Hay muchísimos uniformados despejando y haciendo como una especie de escudo humano para ir sacando lentamente y poco a poco a todos estos manifestantes y simpatizantes del presidente Trump que a esta hora se rehúsan todavía a salir de esta área y a respetar el toque de queda interpuesto por la alcaldesa de la ciudad de Washington. Miren la cantidad de uniformados con sus escudos que se van moviendo lentamente, empujando a los manifestantes. Los manifestantes no solamente no están haciendo caso, sino que están provocando, insultándolos, provocando a los uniformados que están cumpliendo con la orden de las autoridades. Como lo hemos reportado durante todo el día, ha sido una jornada triste, una jornada tensa. Las cosas se han calmado un poco porque la mayoría de personas han abandonado el área. Sin embargo, hay un nutrido grupo de personas, como ustedes pueden ver acá, que sigue desafiando el toque de queda y que están provocando a los policías, a las autoridades. Por cierto, los líderes demócratas, Nancy Pelosi y Chuck Schumer, dijeron que van a continuar con esa reunión que tenían el día de hoy, con esa certificación de los votos de los estados. El día de hoy, así la noche sea larga. Una jornada triste, donde una persona perdió la vida tensa, continúa la tensión y vamos a ver qué continúa pasando aquí en la capital del país.